¡Gekko's Garage! ¡Ahora, Max! ¿Por qué están haciendo tanto ruido por aquí? ¡Qué buen salto, Max! Esos nuevos resortes de la suspensión te ayudaron a amortiguar muy bien. Creo que no necesitamos el plan B, ¿no, Rojo? Solo necesito hacer unos pequeños ajustes. ¡Quieres ser como tu hermano! ¿Verdad, Molly? ¡Espera un minuto! ¡Le pondré resortes nuevos a la suspensión mejores que los de Gekko! ¡Ya verás! ¡Estás casi listo, Max! ¿Qué es eso? ¡Salta más alto de lo que esperaba! ¡Ay, no! ¡Molly está saltando muy alto! ¡Tenemos que detenerla! ¡Rápido, Rojo! ¡El plan B! ¡Listo, Rojo! ¡Ahora! ¡Activa el plan B! ¡Todo está bien, Molly! Sé que solo quería ser como tu hermano mayor. ¡Vamos a arreglar tus resortes, ¿sí? ¡Listo, Molly! ¡Gekko cree que puede hacer mejores resortes que yo! ¡Esos nuevos resortes te harán amortiguar mejor! ¡Cuídate mucho, Molly! ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Bienvenidos al taller de Gekko! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Y Rojo va a subir al techo! ¡Instalamos unos nuevos paneles solares! ¡Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gekko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Boby! ¡Oh! 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 ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano. ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Boby! 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 ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¡Hm! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra. ¡Muy bien! Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gekko. Bienvenidos de nuevo al taller de Gekko. Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia. ¿Oh? ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Es Eric la excavadora! ¡Creo que golpeó una roca! ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh! ¡Oh, Azul! Sé que la tormenta te da miedo, pero necesitamos tu ayuda. Serás valiente, ¿verdad? ¡Oh! ¡No, no puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Bien hecho, Azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Un bache! ¡Le pediré a Dylan el camión de volteo y a Eddie la excavadora que lo rellenen! ¡Ay, no! ¡Parece que Bobby el autobús está en problemas! ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! ¡Te repararemos y podrás volver al camino! ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby! ¡Primero, revisaremos tus ojos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Aquí va! ¡Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! ¡Tampoco hay problema con tus neumáticos! ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueos! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Puedes hacerlo, Molly! ¡Muy bien! ¡Es fantástico! ¡Tranquilla, Molly! ¡Rescataremos a tu peluche! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡El peluche está en Fiona! ¡Sigan ese camión de bomberos! ¡Fiona! ¡Alto! ¿Pero qué? ¿Qué tal, rana? ¡Déjame pasar! ¡Tu madreja y su auto quieren rebasar! ¡Ja, ja! ¡No! ¡La luz otra vez se puso roja! ¡Espera, Fiona! ¡Necesito revisar arriba! ¡Tuercas y tornillos! ¡No está! ¡Ah, ya está en verde! ¡Vaya, vaya! ¡Una nueva mascota para compartir nuestros viajes con Sly! ¿Dónde está mi cámara? ¡Quiero tomar una foto! ¡Y tal vez use el peluche para limpiar mis ventanas! Seguiremos buscando, Molly. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Tendríamos una mejor vista desde el cielo! ¡Tornillos giratorios! ¡Es el peluche de Molly! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Sly, ¿a dónde se ha ido? ¡No pudo haber desaparecido! ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor. Verde, por favor me pasarías el... ¿Verde? ¡Verde! ¡Verde! ¿Dónde estás? Verde está regando nuestro árbol favorito. ¡Fuera del camino pequeño! ¡Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra! ¡Y este árbol está en mi camino! ¡Esto es basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Sólo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Manzanas! ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Trevor! ¡Rayos y centellas! ¿Qué estás haciendo? ¡Ajá! ¡Pues! ¡Pues! ¡Ah! 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 ¿Lo ves, señor comadreja? ¡Este árbol es importante! ¡En él crecen ricas manzanas! ¡No necesita un restaurante de comida rápida cuando tiene este árbol! ¡Mmm! ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está deliciosa! Estoy muy orgulloso de ti, Verde Fuiste muy valiente y protegiste el árbol ¡Bien hecho! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? El túnel está bloqueado y no se puede pasar ¡Mmm! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡No! ¡Otro derrumbe! ¡Estamos atrapados! No se preocupen, tengo mi caja de herramientas ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas. Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko. ¡Hola a todos! Estamos reparando a mamá recicladora. Pero ya se hizo tarde. Tendrás que pasar la noche aquí. ¡Vengan todos! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Están tan emocionados que nunca se dormirán! ¡Pero yo tengo una idea! ¡Es hora de irnos a limpiar para poder ir a la cama a descansar! ¡Ahora vamos a secarnos! ¡Voy a atraparlos! ¡Así nunca se irán a dormir! ¡Un minuto! ¡Tengo otra! ¡Fuera idea! Duerman mecánicos, duérmanse ya. Ya trabajaron, hay que descansar. Verde, amarillo, rojo y azul. Duerman tranquilos en plena quietud. ¡Buenas noches a todos! ¡Vaya! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Oh! ¡Hola! Soy nueva en la ciudad. Me llamo Kat y mi deber es rescatar. Vine para que todos estén a salvo. Hola, Kat. Soy Gecko y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de día de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. Acércate un poco, Tilly. ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡No lo enganché! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente controla lo azul! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko! ¡Usa el paraguas! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ejá! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Jijí! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Hola a todos! Eric la excavadora viene a su servicio. Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones. ¿Quién quiere ayudar? Hmm... Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar, pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller. Comenzaremos revisando tu motor, Eric. Dame unas revoluciones fuertes. ¡Tú puedes hacerlo mejor, Eric! ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Probemos tu tracción, tu oruga! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Última parte del servicio, Eric. Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora. ¡Oh! ¡Uh! Necesita un poco de aceite, Amarillo. ¡Oh! ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? ¡Te dije que el trabajo sería divertido! ¡Los espero para más trabajo y diversión aquí en el taller de Gecko! ¡Es Dylan el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos, adelante, mecánicos! ¡Ya entiendo! ¡Tu caja de volteo sigue activándose sola! ¡Veamos qué pasa! ¡Creo que es necesario reemplazar el pistón! ¡Si desactivo esto, evitará que se voltee! ¡Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo! ¡Aquí va! ¡Esto arreglará el problema! ¿Cómo se volvió a activar eso? ¡Ah! ¡Así que fueron ustedes los que lo activaron! ¡Ay! ¡Estuvo bien que se divirtieran! ¡Pero ahora a terminar la tarea! ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! ¡Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! ¡Ya pueden probar su nueva resbaladilla! ¡Que hice con el pistón viejo de Dylan! ¡Oh, weee! ¡Je, je, je, je! ¡Hola! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Max quiere mejorar en sus saltos! ¡Así que necesitamos ajustar su maquinaria! ¡Hm! ¡Azul! ¿Podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¿Qué es esto? ¿Un regalo? Me pregunto de quién es. ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico, te sorprenderá que rebota, ¡je, je, un poco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mecánicos! ¡Guau! 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 ¡Auch! ¡Ah! ¡Gracias, mecánicos! Creo que el gato para autos está descompuesto. Esperen un minuto. ¿Está bien, Max? ¡Vamos, pruébalo! Supongo que para todo hay un uso. ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! ¡Miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¿Qué podemos hacer por ti hoy? ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! Creo que sí podemos hacer eso, Max. Traeré mis herramientas. Mecánicos, empiecen ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Aguanta, Max! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Jeje! No te preocupes, Max. Te arreglaremos. Terminamos, Max. ¿Eso es lo que querías? ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Es el camión Barry! ¡Parece que tiene prisa! ¿Estás bien, Barry? ¡Oh! ¿Te preocupa llegar tarde? No vas a llegar a ningún lugar así. Te haré una revisión. ¡Oh! ¿Verde? ¿Me traerías mi mejor llave inglesa, por favor? ¡Oh! 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 Déjame mostrarte. Primero, hacemos una respiración profunda. Después, exhalamos el aire. Ahora inténtalo tú. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo! ¿Estás mejor? Recuerda, siempre es bueno respirar profundo cuando te sientas estresado. ¡Adiós, Barry! ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! ¡Solo soy yo, Gecko! ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un espeluznante fantasma de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Fif! Sea lo que sea, creo que ya se fue. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay no, mecánicos! Creo que este taller está... ...embrujado. ¡Azul! Esperen un poco. Azul, camina hacia mí. El ruido solo se oye cuando te mueves. No hay que tener miedo, temblar o llorar. La rueda de Azul hay que arreglar. Un poco de aceite le puede ayudar. Y en un dos por tres, el fantasma se irá. ¡Piu! El miedo se fue. Ahora podemos decir dulce o travesura. ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! Hola a todos. Estamos en la base de Kat. Elena necesita unas nuevas hélices. ¡Oh! Algo de música mientras trabajas. Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¡Oh! ¡Se fue la electricidad! Debió ser un corte de energía. ¡Ay, no! Elena no puede volar. Mi sistema de advertencia no funciona. ¿Qué haremos si hay una emergencia? ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica y generar energía del viento. Gracias, Rojo. No lo sueltes, ¿sí? Cuando pongamos esta turbina en el aire, el viento hará girar las aspas y nos dará energía limpia para la base de Kat. ¡Ahora, Kat! ¡Ahora, Kat! ¡Rojo! ¡Rojo, ya te puedes soltar! ¡Guau, Rojo! ¿Te supone que no debes volar? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Todo listo! Como equipo pudimos trabajar haciendo electricidad sin contaminar. ¡Ja, ja, ja! Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos. Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! Fiona tuvo un golpe en su parachoques. Vamos adentro, lo arreglaremos. Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor El pegamento no debería ser verde Azul y amarillo deben tenerlo Rápido, Rojo, sube al techo Ay, pobre Rojo Tendremos que subir al techo de otra manera Ay, no, están totalmente pegados Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque Fiona, ¿nos puedes prestar tu manguera, por favor? No se preocupen, mecánicos, los vamos a liberar Hicieron un gran trabajo Y Fiona y yo nos vemos como nuevos Se ven muy bien, mecánicos Ya están listos para Halloween Incluso Tilly irá con nosotros ¿Qué pasa, Verde? ¿Hay un monstruo afuera? Mejor iré a revisar No se preocupen, mecánicos No existen los monstruos ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás bien, amigo? Ven hacia la luz Ay, amigo Max Necesitas una limpieza de Halloween Vamos a meterte al lavado No se preocupen, mecánicos Recuerden No existen los monstruos Cuando quieras, Max Estás listo, Max Ya no das tanto miedo ¡Feliz Halloween a todos! Tuercas y tornillos ¿Qué es todo ese ruido? Hola, rana Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto Este es Silvester O Sil para abreviar Hola, Silvester Es un placer Discúlpenos, por favor Alguien necesita ayuda Dylan está atorado en el lugar de construcción Permítanos ayudar Llegaremos allí en poco tiempo Lo mejor será que también vayamos, mecánicos ¡En marcha, Tilly grúa! Me pregunto si podemos ayudar a Dylan sin ensuciarnos en ese horrible barro ¡Ese botón no! ¡Ajá! Sabía que solucionaríamos esto ¡Vamos, Sil! ¡Vamos, Sil! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Ja! ¡Sácame de aquí, sí! ¡Eres muy malo, Barro! Tranquilos, nosotros lo sacaremos. ¡Vamos, vamos, mecánicos! Creo que te vendría bien visitar mi autolavado Y usted también puede venir, señor comadreja ¡Gracias! Nos veremos muy pronto, amigos ¡Adiós! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh! ¡Eso es extraño! Tenemos poca energía Algo debe estar mal con los paneles solares ¡Ay, no! La luz del sol está siendo bloqueada ¿Esa no es una nube normal? ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! No lo entiendo Tu motor debería estar funcionando bien Seguí las instrucciones ¡Ay, no! Buen día, señor comadreja ¿Todo está bien aquí? ¿Todo está bien, Gekko? ¡Ay, me rindo! Déjame revisarte, Dylan La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás ¡Perfecto! Vamos a necesitar la ayuda del sol Y también para Dylan Esta batería se cargará con los paneles solares Mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Gek cupboard! ¡P cultivo! ¡Te ves muy bien Dylan! ¡Buen trabajo verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! Un planeta limpio es un planeta feliz también ¡Hola a todos! Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado ¡Gracias, Bobby! ¡Gecko tiene más clientes que yo! ¡Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío! ¡Hola, bebé camión! ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Hay que apagarlo rápido! ¡No! ¡El lavado de autos se salió de control! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay! ¡Aléjate de mí! ¡Ay! ¡Me duché la semana pasada! ¡No! 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 Tenemos que ponernos enfrente. ¡Mecánicos, sujétense! ¡Mecánicos, suban y desatornillen ese panel de control! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No! ¡El cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No el verde! ¡Rojo! ¡Fío! ¡Bish, bash, bosh! ¡Detuvimos el lavado fuera de control! Pero... ¡ahora no sé cómo regresarlo al taller! ¡Adiós a todos! ¡Gracias, Rojo! ¡Y realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! ¡El bebé y su mamá van de día de campo! ¡Pero el bebé no se ve del todo bien! ¡Vamos, bebé camión! ¡Déjanos revisarte para averiguar qué tienes! ¡Oh! ¡Ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ay, no! ¡No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé camión? ¡Es importante beber mucha agua cuando hace calor! ¡Así está mejor! ¡Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! ¡Pone el lavado de autos en frío, por favor, Rojo! ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? ¡Esto no es una llave inglesa! ¡Es una cuchara de madera! ¡Hm! ¡Eso parece bebé camión! ¡Me pregunto qué estará pasando afuera! ¡Ajá! ¡Les presento al nuevo y enorme electroimán del señor Comadreja! ¡Ah! ¡Cómo lo apago! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja tiene problemas con los imanes! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí! ¡Azul, alto! ¡Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal! ¡Oh, no! ¡Mecánicos! ¡Oh, lo sé, mamá recicladora! Necesito apagar la alimentación, pero no puedo usar una herramienta de metal. ¡Oh, por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! ¡Con esta herramienta hecha de madera! ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ajá! ¡Uuay! ¡Oh! ¿Están todos bien? ¡Oh, genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Pi-pi-piri-piri! ¡Eso es, mecánicos! ¡Que todo el taller quede limpio y en orden! ¡Oh! ¡Parece que tenemos un cliente! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión! ¡Mamá recicladora! ¡Y el bebé camión! ¡Que al parecer no se ve muy feliz! ¡Un diente flojo! ¡No hay de qué preocuparse, bebé camión! ¡Cuando se caiga, podrás colocarlo debajo de tu almohada y obtendrás una moneda de oro! ¡Ay, no! ¡Bebé camión estornudó y su diente flojo se cayó! ¡Ay, no te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, busquen, mecánicos! ¡Yu-hu-hu-hu! ¡Yu-hu-hu! ¡Lo siento, verde! ¡Eso no es un diente! ¡Oh! 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 ¡Ten cuidado, Amarillo! ¡Oh! Y hemos buscado en todo el taller y no hay señales del diente de bebé camión en ninguna parte. ¡Oigan, un momento! Hay un lugar en el que no hemos buscado. ¡En el plumero de azul! ¡Ajá! Aquí tienes, bebé camión. Ahora ve a casa y ponlo bajo tu almohada. Nos veremos pronto para más aventuras emocionantes en el taller de Gecko. ¡Adiós! ¡Achú! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! Es un hermoso día soleado, así que pensé en ponerme a observar las aves. ¡Ah! ¡Miren! Son los gemelos, Barry y Carrie. Parece que se divierten. ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡No te preocupes, Barry! ¡Pronto te sacaremos de ahí! ¡Azul! ¡Te haremos una revisión! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡El motor no arranca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Oh! ¡Chú! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! Bueno, parece que todo terminó bien. ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Es un día agradable y soleado, Eric! ¡Mecánicos! ¡Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡No! ¡ setting un día! ¡No sé qué les está pasando hoy! ¡Guau! ¡Tienes razón, Eric! ¡Su centro de carga se desenchufó durante la noche! ¡Con razón no tienen ganas de trabajar! ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Todos tienen batería ahora! ¡Así que vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! ¡Nos veremos pronto aquí, en el taller de Gecko! ¡Aaah! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo. Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno. ¡Ah! ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¿Listo, Azul? ¡Aquí viene! ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! Estamos trabajando afuera porque la escalera de Fiona está atascada. ¡Es muy alta! Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona. ¡Hola, Azul! ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! ¡No te preocupes, Rojo! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Busquen una manta! ¡Tengo una idea! ¡Rojo! ¡Cuando yo diga salta! ¡Tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Salta! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Listo, Azul! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tranquilos! ¡Los tenemos! ¡Piu! ¿Salvaste el día, Azul? ¡Burra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! 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 Tiene que estar por aquí. Lo siento, bebé camión. No pude encontrar tu chupete. ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! Aquí tienes, bebé camión. ¡Ah! ¡Un final feliz! Gracias a todos por su ayuda. ¡Adiós! ¡Me encanta lo que has hecho con tu taller, mi pequeño Geki! Se veía muy diferente en mi época. ¡Gracias, abuela! ¿Disfrutando del baño, preciosa? ¡Ay, se ve brillante y limpia, pequeños! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos a frenarnos! ¡El señor comadreja está en problemas! ¡Abuela, espera! ¡Gracias, rojo! ¡A un lado, chicos! ¡La abuela está en marcha! Señor comadreja, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¡Ay! ¡El acelerador está atorado! ¡No puedo bajar la velocidad! ¡Ayuda! ¡Abuela! ¡Acércate al auto! ¡No hay problema, pequeño! ¡Eko! ¡Haz que frene! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡El acelerador está pegado con goma de mascar! ¡Niño! ¡Ah! 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 ¡Piu! ¡Ah! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Tonterías! ¡Lo tenía todo bajo control! ¡Ah! 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 No podría haberlo hecho sin ti, abuela! ¡No hay problema, pequeño Gecky! ¡Piensas muy rápido! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Ah! ¡Gracias, abuela! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko. ¡Hola, bebé camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ay! ¡No! ¡Bebé camión! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Asustamos a la bebé camión y se fue! ¡No te preocupes, mamá camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la bebé camión! ¡Pobre bebé camión! ¿En dónde estará? ¡Ah! ¿Te escondes, bebé camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, bebé camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, bebé camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós!